La actividad en el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas se suspende temporalmente para garantizar la seguridad de sus usuarios tras ceder parte de una grada el pasado domingo. El Ayuntamiento ha encargado por emergencia informes técnicos que determinarán el estado de la estructura y a partir de los resultados irán tomando decisiones sobre las actuaciones a tomar. Por el momento se ha comunicado a todas las entidades y servicios que se prestan en los bajos el cese de la actividad, que se espera se pueda ir retomando de forma progresiva conforme así lo vayan permitiendo las conclusiones de las catas que se van a llevar a cabo. Se suspenda absolutamente en el momento que tengamos el tema de que nos vayan dando los diferentes estudios, pues se irá viendo dónde se permite, dónde no se permite. El Ayuntamiento va a intentar reubicar a los colectivos y servicios que requieren continuar su actividad. La empresa adjudicataria ya va a comenzar a trabajar. La primera cata se realizará en la zona norte, que a priori es la más segura tras la inversión de 300 mil euros que se ejecutó el pasado año para su estabilización. De manera inicial han dicho que precisamente por las actuaciones que se hicieron parece que no tendrán que acometerse grandes reformas en esta zona norte y por lo tanto en los locales que están justo debajo de esta zona, pero el resto sí tendremos que hacerlo. El aparcamiento, que ya se está habilitando otra zona para poner los coches de la grúa, en fin, todo lo que tiene que ver con la utilización de, no solamente del campo, sino también de los anexos. La alcaldesa ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar la seguridad del estadio, una actuación que según ha subrayado Ángeles Muñoz es independiente y paralela al proyecto en el que sigue trabajando Best of You para dotar a la ciudad de unas nuevas y modernas instalaciones deportivas. Ya estamos hablando de una inversión de una gran envergadura, pero eso no va a ser cuestión de un día para otro y garantizar la seguridad sí y por lo tanto yo creo que en paralelo tenemos que tener la garantía de que Marbella va a contar con unas instalaciones deportivas que permita que su equipo juegue con las máximas, en fin, con todos los condicionantes dentro del ámbito de la seguridad y a partir de ahí pues soñar en tener un gran equipo que mejore sus resultados deportivos, que estoy segura que así va a ser y que además permita tener unas mejores instalaciones.